Sostenibilidad, las claves para vivir más retornable. Una serie de podcast creada por Coca-Cola para inspirar el cambio y tener un mundo sin residuos. Hola, soy Roberto La Pera del Sistema Coca-Cola y quiero contarte sobre la retornabilidad, cómo funciona y cómo con pequeñas acciones podemos lograr una vida más sostenible. De acuerdo con la investigadora del mercado Ipsos, esta nueva realidad que estamos viviendo hoy ha creado nuevos hábitos de consumo y estilos de vida, validado por tres componentes claves, el precio, la responsabilidad y la sostenibilidad. Es por eso que la retornabilidad toma un gran valor, porque resulta conveniente para la economía de los consumidores y al mismo tiempo impactamos positivamente al medio ambiente. Desde Coca-Cola sabemos que los envases retornables son una excelente oportunidad para todos, para nuestros consumidores y nuestro planeta. ¿Pero qué es la retornabilidad y cómo funciona? ¿Recuerdas cuando uno iba a la tienda a la esquina a comprar la bebida y luego de volver tu botella? Esto es el proceso de retornabilidad. Es un proceso muy sencillo, donde la persona compra por primera vez su botella y posteriormente puede intercambiar este envase vacío en el punto de venta para llevarse una nueva bebida que no necesariamente es la misma que compró la vez anterior. Los empacas retornables en Coca-Cola cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad y de seguridad. Los envases se rellenan bajo un riguroso proceso de lavado y de inspección electrónica para asegurar la inocuidad del producto y también del recipiente. De esta manera las botellas retornables no solo contribuyen con un mundo más sostenible, sino que también resulta conveniente para la economía de los consumidores. Sin embargo, a pesar que el proceso de retornabilidad muy sencillo y aporta grandes beneficios al consumidor y a nuestro planeta, en nuestra región solo el 30% de las transacciones realizadas son con empacas retornables. Esto es una gran oportunidad para nosotros y es por eso que estamos trabajando para aumentar este porcentaje y aprovechar todos los beneficios que esto implica. Estamos creando conciencia sobre los beneficios de utilizar estos envases, estamos impulsando una mayor disponibilidad de marcas y variantes en estos formatos y además estamos fortaleciendo su distribución en Coca-Cola crecemos con conciencia y tenemos un compromiso firme con nuestro planeta, nuestras comunidades y nuestro negocio y estamos convencidos de que entre todos podemos ser parte del cambio y promover estilos de vida más sostenibles. Sostenibilidad, las claves para vivir más retornable. Una serie de podcast creada por Coca-Cola para inspirar el cambio y tener un mundo sin residuos.